¡Adiós! ¡No! ¡Es la perfección! ¡Esconde, Eddie! ¡Por favor! ¡Recuerda! ¡Tú no me has visto! ¡Salte ahí! ¡No te dejes que me encuentre, Rey! ¡Vamos, Eddie! ¡Eres mi única esperanza! ¡Por favor, Eddie! ¡Ya sabes que ya no hay justicia para los tipos! ¡Si esas comadrejas consiguen ponerme la mano encima! ¡Puedo darme por disuelto! ¡A los humillos son la fuerza, María! ¡Solo queremos al conejo! ¿Qué vamos a hacer, Eddie? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿A qué vienes, Sebamos? ¡Solo te buscan a ti! Parece que nos ha dejado con un cuarto de narices, ¿no, jefe? ¡No! ¡Vale! ¡El le tiene escondido en algún sitio! ¡Quieto ahí! ¡Hola, chicos! ¡No os he oído entrar! ¡Oiga, listo! ¡Y el conejo! ¡No lo he visto! ¿Qué hay aquí? ¡Mis bragas! ¡Hasta luego! ¡Registrarlo todo, chicos! ¡Hasta el último rincón! ¡Mire, Mario! ¡Nos ha dicho un chivato que el conejo está aquí! ¡Y nos lo han confirmado varios otros! ¡Así que basta de gilipuertezas! Como sigas hablando así, voy a tener que lavarte la boca con jabón ¡No! ¡Gracias! ¡No! No! ¡Gracias! ¡Bienjad, Relillo! En cuanto a usted vayan, como se pase de la raya No tendremos más remedio que ponerle a secar con su colada Venga, chicos, tomad y modinó Ya se han ido ¡Cáscara, Ceci! ¡Qué bien has estado! ¡Me has salvado la vida! ¿Cómo podré pagártelo? Para empezar, ni se te ocurra volver a besarme